Tengo un problema Con mi linda novia Dice que me quiere No sé si es verdad Es un poco rara También caprichosa Como las de hoy en día De la actualidad De todo se enoja RT celosa También muy gritona Mucho a su vanidad La llevé a mi casa A conocer mis jefes Ellos me dijeron Ella no es normal Les hacía caras Como poseída Hablaba de todo Hasta de manzán Yo quiero dejarla Pero es muy linda Estoy enamorado De mi tóxica Ella es muy tóxica 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 Tan linda y tóxica 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 Ella es muy tóxica 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 ¡Tóxica! Tóxica Le he dicho que cambie, que la amo bastante Pero no me entiende, dice que estoy mal Contigo puras vallas, no me aguantas nada Así me reclama triste en la realidad Mi jefe me dice que no me conviene Pero ella mantiene viva mi ilusión Ya intenté dejarla, pero no se puede Estoy enamorado de mi tóxica Ella es muy tóxica, tóxica, tóxica Tan linda y tóxica, tóxica, tóxica Ella es muy tóxica, tóxica, tóxica Tan linda y tóxica, tóxica, tóxica Ella es muy tóxica, tóxica, tóxica Tan linda y tóxica, tóxica, tóxica Ella es muy tóxica, tóxica, tóxica Tan linda y tóxica, tóxica, tóxica Revilla Record, la marca de los éxitos